Buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla la Miss Fabiola. Hoy tenemos el área de Lectópolis. Hoy vamos a continuar haciendo retos de escritura. Espero que hayan disfrutado con el reto de escritura de la página 38, ¿verdad? Donde ustedes han aprendido a hacer su cartel. Espero que hayan tomado en cuenta todos los consejos que les ha dado, ¿ya? Ahora, tenemos un nuevo reto de escritura. Tenemos la página 39. Yo les voy a dar un cierto alcance. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la página 39 en retos de escritura? Tenemos acá el libro de Lectópolis. Página 39. ¿Sí, corazones? Muy bien. Dice, Nico también quiere un gatito. Chicos, les cuento que en esta página hay ciertos inconvenientes, pero necesita Nico necesariamente de sus apoyos. Voy a indicarles. Dice, Nico también quiere un gatito, pero sus padres siempre le dicen, no queremos animales en casa. Ajá, chicos. Ustedes pueden ver en el libro de Lectópolis, en esta columna de la mano derecha, en esta columna de la mano derecha, en este caso, si pongo así, está en la sierra, ¿verdad? Entonces, en esta columna, en esta columna del lado izquierdo dice lo que dicen sus padres, y en esta columna del lado derecho dice lo que dice Nico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? Ustedes primero van a leer lo que dicen sus padres de Nico. Y ustedes, acá el trabajo, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Dice, escribe qué responderías a los padres de Nico según estos problemas que tú puedes ver acá. ¿Sí? O sea, tú vas a inventar lo que crees que respondió Nico a sus padres según estos problemas. Vamos a darles un primer ejemplo. Una mascota exige mucho trabajo extra, darle comida y limpiar sus excrementos. Eso es lo que dicen los padres. ¿Pero qué crees que ha respondido Nico? Tú vas a usar tu imaginación y vas a responder según cada problema que te indica. Son tres problemas. ¿Ok? Muy bien. Terminando esto, hay otra consigna donde puedes ver acá está Nico. Nico dice, escribe a los padres de Nico para convencerlos. A ver si con tus argumentos consigues que cambien de opinión. ¿Qué vas a hacer en esta consigna? Tú vas a escribir argumentando el por qué quieres o el por qué ellos deben tener una mascota. ¿Por qué? Por eso tú tienes que ordenar tus ideas. Tienes que fundamentar muy bien. Tienes que convencerlos a los padres de Nico. Por eso tienes que estar muy, muy calmado. Tienes que ordenar tus ideas para tratar de convencer a los papás de Nico. ¿Sí, corazones? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en Retas de Escritura. No se olviden usar el libro de Lectópolis, la página 39. Es lo que tienen que desarrollar. Entonces, manos a la obra, corazones, y nos estamos viendo en la próxima clase. Les mando un beso. Cuídense, chicos. ¡Chao!